hola cómo estás en el encuentro de hoy vamos a hablar sobre el fuego si bien a lo largo de la historia del fuego nos ha servido y nos ha prestado muchos servicios está todo bien con el fuego siempre y cuando se mantenga controlado porque un fuego fuera de control para nosotros es un incendio qué es lo que necesito para que se genere un fuego o una llama es necesario que existan tres componentes un material combustible o sea que se pueda quemar que existe la presencia de oxígeno una fuente de calor y que en presencia de ellos se genere la reacción en cadena existen distintos tipos de fuegos están los fuegos clase a que son los generados por materiales sólidos o sea papel madera tela están los fuegos clase b que son esos fuegos generados por materiales líquidos combustibles o vapores derivados de la nafta solventes alcoholes y están los fuegos clases c que son los que son los más comunes generadores de incendios domésticos estos tres son los más conocidos pero existen también los fuegos clase d que son generados por los metales que debido a su proceso y llegado a cierta temperatura pueden ocasionar fuegos y es por último están los fuegos clase acá que son aquellos fuegos generados por las grasas o los aceites vegetales muy comúnmente en los restaurantes su nombre y su letra acá deriva de la traducción de la palabra cocina en inglés kitchen ahora si yo te pregunto todos los fuegos se pueden apagar con agua te aseguro que no para cada tipo de fuego existe un agente extintor o sea algo preparado específicamente para apagar ese tipo de fuego comúnmente nosotros estamos habituados a ver extintores o matafuegos en nuestros lugares de trabajo que es un matafuego es un envase sometido a presión herméticamente cerrado que tiene un contenido que puede ser agua polvo espuma o alguna sustancia con un gas que está preparado para apagar distintos tipos el funcionamiento del matafuego es muy similar al de un sifón o sea yo gatillo y la carga que tiene contenida va a salir expulsada por la manguera para que vos aprendas a utilizar un matafuego te recomendamos que veas otro de los vídeos de todas maneras vos siempre tenés que estar tranquilo que para los tipos de fuegos a los cuales vos estés expuesto tenés en tus lugares de trabajo el matafuegos que ya fue indicado por alguien que lo analizó de todas maneras mi recomendación para vos es que en tu casa tengas siempre a mano un matafuego triclase o sea un matafuego a veces que es el que te va a ayudar a sofocar todos los posibles fuegos que se puedan generar en tu casa lo importante no es que yo te enseñe a utilizar un matafuego sino que tratemos de evitar que un fuego se genere como podemos hacer manteniendo los lugares bien ordenados y limpios evitando la acumulación de basura no sobrecargando las líneas eléctricas enchufando todo en una zapatilla si tenemos materiales líquidos combustibles guardémoslo en lugares donde estén ventilados y donde sea un lugar específico para eso de todas maneras la mejor recomendación que yo te puedo dar no es que aprendas a utilizar el matafuego sino a qué condiciones tenemos que generar para que un fuego no se inicia de qué manera evitarlo